...tacó detención Anderson Valdonado, para buscar lo que es el final, viene Chaciti por el otro lado, viene Anderson Valdonado, Gaddai, viene Gaddai, viene Gaddai, Gaddai, Chaciti, atención Luis Oliva, tercero, cuarto, tercero, quinto, más canarias, en ese orden, en ese orden amigos, gente, Luca Gaddai, que impuso brillantemente, me da toda la sensación de quien quiera, a Caníber, de lo que es esta, ruta de América, ahí va, arriba, atención, aquí está el final, para Pablo Alcieri, Pablo Alcieri, con la sanación Jorge Soto, avance Luis Melchor, Cristian Pérez, Giovanni Fernández, al final de este grupo, amigos, gente, el cierre rejero, primer lugar, para el representante, ...del Alarroca, en Santa Lucía, al competidor, Luca Gaddai, la segunda para el UB, el argentino, el cordobés, al servicio de cruce y grita, Cerro Largo, tercero, el tacuaremoente, Luis Solidera, los primeros tres lugares, vamos a ustedes, Lecati Esparlarino, indumentaria deportiva. Lecati Esparlarino, indumentaria deportiva.